Sonam es una empresa que nace en el año 1996, tomando desde sus comienzos liderazgo como lo es hoy. Es una empresa fundada con personas de larga trayectoria en el mercado del acero inoxidable. Hoy atendemos a todo el mercado nacional y en algunos casos al mercado externo. Sonam se ubica como uno de los mayores distribuidores de acero inoxidable, contando con un stock que abarca una inmensa gama de productos de alta calidad para poder así satisfacer todas las necesidades de nuestros clientes.